Al indicar que 9 millones de las 10 millones de llamadas que se realizan a los servicios de emergencia en el país son falsas, Álvaro Vizcaíno, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hizo un llamado a la ciudadanía para que no realicen llamadas falsas y así funciona adecuadamente el nuevo teléfono de emergencia 911. Para que el 911 funcione adecuadamente necesitamos también la participación de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nuestras cifras demuestran que en todo el país se reciben mensualmente 10 millones de llamadas a los servicios de emergencia. Pero de esos 10 millones de llamadas, el 90% son falsas, 9 millones de llamadas son falsas y solamente un millón de llamadas son reales. Cada llamada falsa pone en riesgo la vida de una persona que sí requiere el servicio. Cada llamada falsa quita tiempo y oportunidad a un operador, a los servicios de emergencia para poder brindar la atención a las llamadas que sí son reales. Por ello, debemos subrayar que este es un servicio de y para la ciudadanía y que esperamos que los ciudadanos nos ayuden a poder hacer buen uso de esta línea. El funcionario federal indicó que la entrada en función del 911 será gradual, es decir, durante los próximos seis meses se atenderán las llamadas que los zacatecanos realicen a todos los números de emergencia actuales. Con la puesta en marcha del 911, se da cumplimiento a un compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y se atiende la demanda ciudadana de contar con un servicio ágil, confiable y profesional que dé auxilio a través de un número único y gratuito. La entrada en operación del 911 implicó e implicará un proceso gradual de transición en el cual durante los primeros seis meses coexistirán los números de emergencia anteriores y el 911, por lo que ninguna llamada dejará de ser atendida. Con imágenes de Alberto Hernández para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.